... en el 83, como se dijo acá en el acto, 10 días después, solamente teníamos 10 días después de la conferencia, cuando Félix fue al cementerio de Rafael Calzano, con alguna información logró detectar los cuerpos de algunos de los compañeros desaparecidos en la dictación. Por supuesto, ese compañero, que hoy tantos compañeros de Almirante Brown, el Consejo del Partido de Almirante Brown, pero además por la posibilidad de tener a los consejeros del Partido Provincialista de la Provincia de Buenos Aires, nos parecía que además de haberle hecho dos reconocimientos en el Consejo de Almirante en Pida, voy a hacerle un reconocimiento a Félix Flores acá, al presidente de Jópez de Almirante Brown. ¿Qué es el presidente que se le puede recantar? Félix Flores, un hombre que se dedicó al pueblo de Almirante Brown, no solamente en sus años de intendente, sino también como delegado del Ministerio del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de Cristo, o lamentablemente como vecino de Bursaco, es el vecino que había venido de Formosa en el año 56, que había elegido Bursaco como su lugar para formar su familia, bueno, hoy estuvo aquí Fernando, Martín, todos sus hijos, nos acompañaron, muestran ese hombre de bien que fue Félix, que dejó en cada uno de nosotros un mensaje muy claro, sobre todo un mensaje de militares, creo que hoy, festejando y rememorando los 35 años de democracia, era el hombre, el compañero que teníamos que reconocer, todos los peronistas de la provincia. Hay un dirigente muy importante, por eso me hicieron trabajar mucho más, ¿en fuerza en la provincia? Por supuesto, lo decía recién el presidente del partido, Fernando Arell, vicepresidente del partido, lo decía el secretario general del partido justicialista de la provincia, Juan Pablo de Jesús, hoy seguimos trabajando, hoy tenemos reunión de consejos, vamos a seguir trabajando, dando un paso más de unidad, este movimiento es el turismo y que nosotros entendemos que sigue siendo el mejor de los espacios que representa la necesidad del pueblo y para poder volver a representar las necesidades del pueblo y los intereses y los derechos del pueblo, tenemos que trabajar juntos en unidad, tener las mejores propuestas propuestas para los bonereños y para los argentinos. ¿Se acercarían? Este peronismo de unidad tiene un solo límite que es el proyecto que hoy, el proyecto político, el proyecto económico que hoy impacta directamente de forma negativa de nuestra gente. Ese es nuestro límite, el resto lo que nos parece que nos tiene que unificar son las ideas y los proyectos, tenemos que tener las mejores propuestas para mostrarle al pueblo bonereño y si el pueblo argentino no va a haber mejoración.